Ya hace bastante tiempo en el canal estamos mostrando videos muy cero con respecto a avistamientos y ovnis detallados y a la perfección Otros mencionamos que son falsos y otros mencionamos que no se ven muy falsos Pero en esta ocasión estamos mostrando videos alucinantes Esto quiere decir que cada vez estamos más cerca a la verdad con respecto a lo desconocido Aquí podemos observar videos muy alucinantes que el día de hoy vamos a mostrarles a todos ustedes Y este es un pequeño resumen que tenemos para todos ustedes el día de hoy con respecto a videos alucinantes como siempre Si te gusta el contenido de este canal por favor también le pedimos que nos sigas en nuestro canal principal de youtube como FomniPay Y activa la campana para todas las notificaciones Y ahora empezamos De la luna ya se ha hablado muchas veces En muchas ocasiones que hay de repente bases intraterrenas de la luna o en la parte oscura de la luna Hay civilizaciones con tecnologías muy avanzadas y también humanos viviendo ahí Se ha dicho demasiado Y en esta ocasión contamos con un video que también es muy alucinante y muy real Como podemos ver aquí Una persona que es fanática de los telescopios logra grabar esto espectacular En un cráter de la luna Se puede ver a una especie de Omni tal vez que brilla con intensidad y muy fuerte Si comparamos con el tamaño del cráter también podemos mencionar que este Omni es bastante grande Observemos Ustedes finalmente que opinan con respecto a este gran video muy espectacular Y también es una gran evidencia de tecnología desconocida en la luna Claramente se puede notar aquí que es un tipo de tecnología desconocida hasta el momento Por los seres humanos aquí en la Tierra No cabe duda que también en la luna oculta muchos misterios por descubrir Y que poco a poco están saliendo a la luz Como este el que estamos viendo ahora Ustedes seguidores del canal y amantes de la ufología en general Este video ya lo habrán visto en diferentes partes del mundo Y que hasta el momento no tenía ningún tipo de explicación con respecto a lo que se ve aquí Muchos mencionan que es un tipo de dron Pero los drones no tienen esta forma Otros mencionan que es un tipo de cometa O un tipo de avión moderno Pero nada de eso ha sido todavía desmentido En esta ocasión estamos mostrando una especie de objeto volador no identificado Lo diferente a los anteriores que hemos subido es que su forma es diferente Es como si fuera una especie de mariposa ya que bota bastantes colores desde el centro Salen colores como verde, rojo, azul, violeta Y de pronto va planeando en el cielo y se va quedando de esta manera Esto posiblemente sea algún tipo de aviso que nos están dando tal vez los seres superiores En cuanto a tecnología Actualmente se están dejando ver y están dejando señales Para que poco a poco nosotros estemos acostumbrados a verlos Y para que cuando sea el contacto final no tengamos temor a ello Esto podría ser un plan de ellos tal vez para una pronta llegada Sigamos observando No cabe duda que cada vez vemos cosas más extrañas en los cielos del mundo En esta ocasión cada vez también están siendo captadas mucho más cerca Y con más precisión Será porque las personas actualmente utilizan teléfonos en mares más modernos Y me dio resolución O también sería porque ellos mismos quieren hacerse notar Ya que si no quisieran hacerse notar No empezarían haciendo este tipo de espectáculos con luces de colores Para que nadie lo viera Si no simplemente serían invisibles o simplemente apagarían estas luces Este es un plan de ellos mismos para que poco a poco aparezcan Y las personas ya no sientan temor al momento de que aparezcan finalmente Este es un plan que ellos lo están haciendo ya hace bastantes años atrás Toma su tiempo si es de a pocos Pero finalmente esto podría funcionar Pero como siempre ustedes tienen la última palabra en cuanto a este tipo de videos De información alucinante que tenemos aquí en el canal Por favor déjanos tu like No te olvides por favor de seguirnos Y sigamos viendo ya que hay más videos Música Música Ahora observemos este tipo de anomalía atmosférica que es muy extraño en realidad. Se podría mencionar que es un tipo de nube o vapor tal vez que tiene esta forma muy extraña como de espiral, como que si hubiese algo caído. Pero si fuera de esta manera esto ya se estaría desapareciendo al pasar del tiempo, pero aquí podemos notar que está quieta y que no se disparse para nada este tipo de vapor o nube tal vez. Se tratará tal vez de algo físico que está ahí solamente quieta porque no se mueve para nada. Sin duda se trata también de un video muy extraño y muy revelador con respecto a esto de las anomalías atmosféricas que están en diferentes partes del mundo y ya lo hemos mostrado también aquí de esta manera. O también podría tratarse de otra cosa mucho más interesante. Pero como siempre ustedes tienen la última palabra contra este tipo de videos y este tipo de información reveladora. En este suburbio de Rusia en el año 1995 fue grabado un espectacular acontecimiento junto con militares rusos. Se trata de un ovni de energía que bajó a este suburbio y los mismos militares dispararon con balas con todo lo que tenían a este objeto valor no identificado que se había aquí muy claro, pero no le hicieron absolutamente nada. Este bajó pacífico solamente no se sabe para qué cuando de pronto desaparece y se va. Que es algo muy alucinante este video y es muy antiguo ya que es del año 95. Aquí como menciona que fue a las 10 y 8 de la noche el 20 de octubre de 1995. No cabe duda que hay videos antiguos que son muy alucinantes y muy reales. Y no se podría mencionar también que es trucado ya que en esas fechas no existía este tipo de tecnologías para poder hacer videos falsos. Como de repente actualmente los hay. Observen esto. Este es un ovni de energía en forma de platillo volador clásico de estos años. Definitivamente es un video real y también con este tipo de testimonios que le estamos mencionando fue hecho por las personas que vivían por ahí cerca y militares que rondaban en esta zona en la parte de Rusia. Es algo impresionante y real. Se menciona que había militares en esa época ya que en ese tiempo en Rusia había toque de queda y solamente pocas personas, personas autorizadas podían salir de noche a partir de las 9 de la noche y aquí eran las 10 de la noche. Es por eso que ellos dispararon con todo a este objeto extraño de solo energía y no le hicieron absolutamente nada. Este es el video que vamos a poner ahora, no le vamos a dar la veracidad del video anterior, pero miren lo que hace. ¿Observaron esto? Esto nos mandaron por interno. Un suscriptor del canal nos envía este video muy fascinante donde se puede ver muy opaco, sí, y no muy claro. Una especie de ovni de estos típicos, pero este es un platillo bien delgado. Lo particular de esto y lo extraño es que pasa por esta parte de tal vez nevados y arroja una especie de rayo o proyectil alzando el polvo en esta zona. ¿Se la tratará tal vez que hizo algo, quería hacer algo con respecto a este disparo? ¿O solamente se trataría de repente de algún tipo de video fake, de video hecho por CGI, por computador actual? Pero actualmente, este tipo de ovni también muchas personas los han visto y podría tratarse también de algo muy real. ¿Pero qué es lo que habrán querido hacer con respecto a este disparo que se hizo aquí, en esta parte donde no hay absolutamente nada? ¿O tal vez ellos vieron que algo que nosotros o el que grababa no vio? Ahora, lo que vamos a mencionar a continuación es algo también muy alucinante. También no cabe duda que podría tratarse de aliados de la Federación Galáctica sacando a los seres oscuros de la Tierra mediante este tipo de disparos, de advertencia tal vez, en la Tierra intraterrena. Esto ya es algo más alucinante de lo que hemos mencionado anteriormente, pero también hay afirmaciones de personas que saben de esto y es por eso que lo mencionamos aquí para ustedes. Es algo tan alucinante que tal vez creerán que es falso, pero siempre ustedes tengan la mente abierta. Te pedimos ahora, si te gusta este formato de información acerca de este tipo de revelaciones, de tecnologías no humanos o avistamientos alucinantes, que te unas al canal de YouTube. La página es UFOMIP, nos escuchas así y activa la campana para todas las notificaciones, ya que tenemos videos muy alucinantes. Más de mil videos ya contamos en todo el tiempo que tenemos aquí en YouTube, compartiendo esta información para todos ustedes. Información que quizás muchas personas tienen miedo a dar o tienen vergüenza porque tal vez suena algo muy alucinante y tienen vergüenza. Aquí dirán, aquí te lo decimos sin miedos y sin tapujos, ya que aquí contamos con personas que tienen información de primera mano, nos lo informan por interno y también otras personas que han sido contactadas. Alucinantes revelaciones que vamos a dar poco a poco en este canal. Vamos a dar información veraz cada vez que salga un video nuevo con respecto a este tipo de informaciones que tenemos aquí. Te pedimos por favor que comentes, compartas, dale like y nos sigas en YouTube. Te agradezaremos mucho y eso nos ayuda bastante a nosotros. Gracias por vernos. Hasta pronto. Si quieres ver los videos más impresionantes en internet grabados por los mismos testigos, este es el lugar indicado. Acá no te lo contamos, acá te lo mostramos. Síguenos en YouTube, es gratis. Gracias. 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 Gracias.